De acuerdo a cifras oficiales, Tecate durante el pasado mes de junio rompió récord en homicidios y desafortunadamente julio parece que arrojará un alto número de asesinatos. Esto, aunado con los robos a casa, habitación, en la calle o el robo de vehículos, ha generado miedo en los ciudadanos que tienen que dejar sus casas solas para ir a trabajar, que tienen que caminar de noche para tomar el camión o que dejan estacionado su vehículo todo el día en la vía pública. Mediante un sondeo, algunas personas señalaron no sentirse del todo seguras, pues ya han sufrido robos, tienen temor de padecerlos o tienen conocidos que fueron víctimas de algún incidente delictivo. Sin embargo, lo que más preocupa son los homicidios. Me falta mucha seguridad. Y las dos veces y fue aquí en el centro y nunca apareció ni una patrulla. ¿Algo inseguro? ¿Algo inseguro? ¿Por qué hoy día? Pues porque hace falta vigilancia. No he visto pasar una patrulla ahorita aquí en cuestión de 10 minutos, 15 que tengo. ¿Qué tipo de delitos cree que vengan aquí en la ciudad? Los asesinatos. Es lo que más ha estado sucediendo ahorita aquí en este momento. ¿Cuándo ando con dos o tres personas me siento muy seguro? ¿Cuándo ando solo no? Ah, en eso sí, está medio feo, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues ya va a ver que el diario se avientan hasta dos o tres. No hay ni justicia, no hay nada. Aquí la verdad no puedes vivir tranquila, no puedes vivir en paz. Cierta hora te metes a tu casa. Antes salías a cualquier hora del día y a la noche ahora ya no. De igual forma señalan que el actuar de las autoridades no les genera confianza, pues a pesar de que los delitos en la ciudad van a la alza, consideran que no son palpables los trabajos en materia de prevención al delito. Aseguran que no hay suficientes policías, que no acuden a los llamados de emergencia y que no realizan suficiente patrullaje. Pues no están seguras. ¿Por qué no, oiga? No, pues tantas cosas que hay ahorita. ¿Cómo qué? Pues hay de todo. La verdad no mucho porque, pues no, bueno, a veces no hacen su trabajo como lo deben de hacer. Poca, porque desafortunadamente a veces no nos damos cuenta de lo que, nos damos cuenta de lo que está sucediendo y no atiende la ciudad, la vigilancia, la seguridad de la comunidad. Pues ya de que hay mucha matanza y esas, de quieras, yo creo que todos los pueblos, ¿no? ¿Usted tiene alguna confianza en las autoridades? Pues la verdad, todas las autoridades son muy corruptas, ya sé cómo son. Pues la verdad, pues Tecate no es como antes, que estaba segura, ahora hay mucho vandalismo, muchas cosas que antes no existían, yo soy nacido aquí, Tecate ya no es, no puedes vivir tranquilo como antes. Bien inseguro. ¿Iseguro? ¿Por qué? Sí, por tanta violencia que hay. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna confianza que usted tenga en las autoridades? No, más que yo. ¿No? No, ninguna. Pues de todo, cada rato matan gente y así. ¿Sí? ¿Hay alguna confianza que usted tenga en las autoridades? Pues no se ve que haga nada porque pues todo sigue pasando, sigue pasando lo mismo. Y mientras varias personas consideran que Tecate ya no es el mismo de antes, existen quienes sí sienten que la ciudad es tranquila y con leves incidentes delictivos, que no generan intranquilidad entre la población. Ah, yo me siento bien. ¿Sí? Sí, bien. ¿Te sientes seguro? Sí. Pues estás solo. Bien. ¿Sí? ¿Te sientes segura? Sí. Ok, muchas gracias. Bien, tranquilo. Sí. ¿Cómo ves la seguridad pública? También. Bueno, ahorita está calmado, ahora que yo creo más adelante a lo mejor sí va a haber más robo por el resto de la pandemia, pero ahorita yo creo que estamos tranquilos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.